porque regresan durante el fin de semana, 21 esta mañana y nubosidad por la tarde, mismas condiciones de cielo, vamos a tener viento dominando y una temperatura máxima en los 31 y por la noche, cerraremos el día con 23 grados, también con algunas nubes y viento dominando, mientras que en la capital de Durango continúan todavía vigentes las probabilidades de lluvia esta mañana, 10%, nubes y 17 grados por la tarde, va a incrementar esta probabilidad a un 20% y la temperatura máxima también alcanzando 30 grados, también vamos a tener viento dominando, el cual se va a mantener moderado y por la noche, disminuye su velocidad, nos acompaña en calma también con algunas nubes, probabilidad de lluvia en un 10% y una temperatura de 22 grados, ya para finalizar con el reporte en la laguna de Coahuila y Durango, hoy no hay cambios importantes, las temperaturas iniciales se mantienen de 22 a 23 grados, en Tlaualilo los 24, las máximas de 34, 35 a 36, con cielo mayormente despejado, únicamente en nasas vamos a tener algunas nubes, las cuales esperamos sean pasajeras, pero en San Pedro y Madero, viento dominando durante todo el día, hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, sigan teniendo muy bonito martes.